hola muy buenas a todos y hoy estamos aquí grabando para el canal principal y pues estamos aquí en un nuevo vídeo y lo que vamos a hacer va a ser algo que yo llamo tonteando con el programa de grabación que el programa de grabación tiene esto que es una barra de opciones en las que uno puede dibujar puede hacer muchas otras cosas aparte de eso mira podemos dibujar, podemos hacer cuadrados, podemos hacer de todo vamos a escribir entonces vamos a hacer un dibujo un dibujo así grande y vamos a hacer y en el siguiente episodio de esto voy a decir que era el dibujo la gracia es que ustedes lo vayáis como se llama lo descubráis y lo digan en los comentarios del vídeo lo que ustedes creen que es entonces vamos a hacer esto bueno lo voy a hacer con negro hacer primero que todo un cuadrado vamos a hacerlo aquí vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí y bueno como les dije vamos a hacer esto pero dejen primero mover esto un momento me incomodo un poco me incomodo yo un poquito bueno lo voy a dejar por aquí igual porque lo necesito cada vez que uso esta pantalla con lo bravo ya con lo bravo ya entonces vamos a abrir esto como les dije voy a hacer un cuadrado vamos a hacer varios cuadrados y vamos a hacer aquí esto un cuadradito pues en rectángulo lo que sea lo voy a hacer aquí a si me gusta hacer estas cosas y vamos a hacer aquí otro más chiquito vamos a colocar esto aquí vamos a hacer aquí estamos aquí de vuelta y seguimos eh y listo eh cambiamos la cámara por ahí se vio mi hermano ahí como que está acá la cámara ya y vamos a seguir, vamos a tomar éste, y vamos a hacer esto lo mejor posible, así me gusta, listo, ah yo creo que ya está un poquito obvio, vamos a tomar aquí esto, vamos a hacer esto aquí, ya que con el mismo mouse es muy complicado dibujar, vamos a hacer, vamos a ver aquí, tengo el mouse, tomamos el cuadrado, hacer aquí, no, lo vamos a hacer mejor esto así, hacer aquí otro cuadrado, y otro cuadrado, aquí vamos a tomar esto, que es el lineal, el lineal lo quiero aquí, aquí pueden ser las lineas, vamos a tomar esto, lo voy a lavar un poquito ahí, perfecto, vamos a tomar aquí, tengo el lineal, vamos a volver a hacer aquí una línea, vamos a ponerla ahí, vamos a hacer aquí otra línea, la vamos a tomar, la vamos a colocar, aquí otra línea, y la vamos a dejar ahí, ya, vamos a ver con las otras líneas, este está más que obvio, así, y ya estamos, por ese caso, y yo creo que esto es más que claro, no, para mi gusto, pero en esto yo creo que esto está más que claro, no, no sé, no sé qué piensan ustedes, qué cosa de ustedes son más, no sé qué piensan con ese ajuste, voy a hacer esto, voy a poner esto aquí, ya, vamos a hacer esto, y al tiro lo hago, voy a tomar esto, o vamos aquí a hacer como, la casa es el general, ya, pero Y ahora voy a mostrar lo que si importa, segundo piso, hacemos esto grande, voy a colocar la flecha del tiro porque si no después se me va a olvidar, eso es lo que importa, ya, vamos aquí a hacer un, no se, lo que yo tengo para, lo que yo estoy pensando que es, ya, vamos a checar esto un poquito, vamos a hacer esto así, aquí, aquí iría eso, aquí iría esto, todo esto está fácil, lo otro es muy fácil, ya, ahora el otro está aquí, como uno subió el video y lo voy a subir después de subir este video, no, bueno, no lo voy a subir cuando ya lo tenga bien preparado y todo eso, No, muchos de ustedes no lo vais a desentender el tiro, porque va a costar esto entenderlo, aquí atrás hay una personita, yo creo que ya está más que claro, un cuerpo de palo, el cuerpo de palo ignorarlo, pero, Ya, 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 ya estaría acá es una de las pistas que les puedo dar así en mayoría y creo que la embarré con la cámara bueno ya yo estoy viendo así y la cámara que me está grabando está grabando acá eso es el concepto que ustedes tienen que dar entonces yo voy a agrandar un poquito más esto para que ustedes lo entiendan mejor yo estoy mirando hacia este punto hacia acá donde yo tengo el monitor donde yo tengo la pantalla y todo eso y acá tengo el ordenador, el computador notebook que tiene una cámara ya le di la vista más grande que le puedo dar acá esto voy a cambiar el tiro de cámara perdón, si no voy a ir la cámara 3 2 1 dije 1 ya vamos a colocar esta que es donde yo estoy mirando en este minuto solo que está un poquito más para acá más para ahí está más en diagonal pero yo estoy mirando así estoy mirando aquí y aquí está aquí está eso y acá estaría la otra cámara vamos a volver a cambiar de cámara y esta es la otra cámara gracias para que se hagan una idea de cómo tendrían que enfocarlo para que entendieran más o menos cómo es esto voy a colocarnos aquí esto bueno esto es fácil, ¿no? lo diría está demasiado fácil tomar de nuevo esto para marcárselos mejor es esto lo que importa si mis familiares ven esto obviamente van a ser que es los que hayan llegado a este lugar ya, pero eso es lo que importa bueno, ahora vamos a hacer aquí un poquito de decoración a mi estilo del interior de algo así ahora andré esto un poco algo así el interior ya, perdonen, pero esto es un fallo y ahí la casa es como así por fuera y esto es como así por fuera no cambia mucho pero es lo que hay ya quiero que la embarré con esta pintadera que hice yo pues esto es fácil porque llegamos hacemos esto lo checamos vamos a colocar aquí la pista 1, 2 ahí tenés ahí tenés la pista esa es la pista barré venías para acá y acá saca esto saca la 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 saca esto y ahora saca la saca la saca la saca la saca la saca la ahí está se vio por un momento y pues esto ya está listo yo creo que ya la pista ya la di o sea está más que claro lo digo o sea voy a rellarmar porque si se ve algo no quiero que se vea les di la madre la pista yo creo que lo harto por lo mismo y se me que pega la cámara esto no importa me importa el dibujo ese entonces para finalizar cambiamos la cámara y espero que les haya gustado si es así dale like compartirlos a veces mucho y nos vemos en la próxima chao chao adiós